Hola amigos, soy Ovarón Carcella Campos y estoy aquí para desearte un feliz año nuevo 2012. Quiero que la paz, la tranquilidad, la felicidad, el amor, la dicha, la calma y la salud gobiernen por siempre en tu vida. Y desearte que la prosperidad económica, monetaria y financiera estén siempre también en primer lugar en tu vida para que puedas ser una mejor persona cada día. Quiero que la mano de Dios también esté gobernando siempre tu corazón y que te esté dirigiendo también tu vida por un buen camino correcto. Acuérdate, Dios es amor. Que Dios te bendiga.